La cantante italiana Laura Pausini se casó con su pareja, el guitarrista Paolo Carta, en una ceremonia civil en la que la hija de ambos, Paola, hizo de dama de honor, tal y como anunció hoy por sorpresa la artista en sus redes sociales. Hemos dicho, sí, escribió la famosa cantante italiana en su perfil de Instagram, con un mensaje en cinco idiomas, entre ellos el español, junto a una foto en la que se la puede ver de blanco y tomando de la mano al que desde 2005 es su pareja. Pausini. Aparece sonriente con un vestido de raso blanco hasta los pies y una chaqueta americana del mismo color, con un velo de gaza y con un ramo de flores en la mano izquierda mientras con la otra sostiene la de su ya marido. Completamente de negro, la dama de honor, según puede verse en otra publicación, es la única hija de la pareja, nacida en febrero de 2013 y cuyo nombre, Paola, es la conjunción de los nombres de los padres, Paolo y Laura, tal y como explicaron entonces, la boda civil, cuya celebración se rumoreaba en los últimos tiempos, fue en privado en la casa de sus padres en la localidad de Solarolo, Norte, y han asistido sus familiares y amigos más íntimos, además del alcalde que ofició las nupcias, de hecho, los invitados ni siquiera esperaban presenciar una boda, sino que habían sido invitados a casa de la cantante para una cena en la que, en teoría, iban a celebrar sus 30 años de música. Según recogen medios como el corriere de ella ser a punto, para la ocasión, tal y como se aprecia en las fotos facilitadas por su entorno, el altar fue decorado con la estética de un escenario, con un telón brillante y la guitarra del marido de fondo. Además, se embelleció con unas grandes flores de papel y se iluminó con decenas de velas en el suelo. En otras imágenes de Instagram, Pausini publicó una foto de las alianzas y otra con un cartel de hotel en el que se lee en no molestar.